Sí, ha recuperado bien, muy rápido. La verdad es que ha solo entrenado individual ayer. La verdad es también que no ha parado mucho tiempo. Entonces no ha perdido su condición. Hoy lo vamos a entrenar. Hará todo el entrenamiento con los otros. Después tomaremos juntos a él la decisión más correcta, más apropiada, teniendo en cuenta que la última cosa que queremos hacer es arriesgar. En esta nueva forma de la competición hay que sumar puntos. Estamos aquí para sumar puntos, teniendo en cuenta el valor de rival, que es un equipo que juega muy bien, que le gusta jugar con el balón, que tiene jugadores jóvenes de calidad. Entonces, como siempre, en todos los partidos de Champions, en todos los partidos, porque creo que ahora el fútbol hay... En todos los partidos hay que lucharlo, pelearlo, competirlo. Estamos aquí por esto. Creo que estamos bien. Estamos convencidos de que se puede mejorar nuestro nivel, y que estamos listos para mejorarlo y llegar a tope. En un momento de la temporada, donde hay muchos partidos, pero veo al equipo bastante bien. El tiro es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. No digo los violentos del Atlético, los violentos de cualquier equipo. El fútbol no necesita este tipo de personaje. El fútbol no necesita violentos. Son innecesarios. Entonces, es mejor que se queden en otros lugares, que no sean periculosos. No hablo, como he dicho, no hablo de... En general, que sea un violento del Atlético de Madrid, o del Real Madrid, o del Barcelona, o del Villareal, es igual, exactamente igual. Los violentos es mejor que nos dejan en paz.